En finar la gente sabe amar, la nobleza vive en cada hogar De los sueños nace una razón, ser la voz que encanta el corazón Gente de Pinar, gente de Pinar, mil hazañas, mil historias que contar Gente de Pinar, gente de Pinar, buena gente así es la gente de Pinar Gente de Pinar, gente de Pinar, buena gente así es la gente de Pinar Gente de Pinar ¿Qué tal mis amigas y amigos? Un abrazo grande en nombre de todo este colectivo de trabajo El estudio lleno de pinareñas y de pinareños porque ya le nace a la televisión cubana en Pinar del Río Un proyecto audiovisual que honra a quienes precisamente, y eso viene del verbo nacer, han nacido aquí O sea, pinareñas y pinareños reciban el aplauso de su tierra natal por tanta obra Mil historias que contar desde las gargantas y los corazones de toda esta buena gente Soy Luis Hidalgo Ramos, también un agente de Pinar y ya comenzamos Historias de vida sobresalientes ¿Cómo es la gente de Pinar? Muy buena, amable, muy decente, muy afable Pinar del Río, región fecunda, tierra de personas muy virtuosas Este es el homenaje de tus hijas y de tus hijos Somos muy humanos, somos sencillos, naturales Testimonios que prueban las virtudes de los hijos de la región occidental de Cuba Mucha gente con talento vive aquí Sí, yo pienso que sí Rostros y voces de vueltabajeros reconocidos ¿Cuántos años de trabajo dedicó Carmita Dauza a la radio de Pinar del Río? Aproximadamente, vaya, para que no te saquen muchas cuentas Bueno, si yo sé que cuando digo que empecé a los 17 y me jubile a los 60, empiezan a sacar la cuenta El orgullo de haber nacido aquí a través de un espacio de la televisión cubana en Vuelta Bajo ¿Cómo se logra ese cariño en la gente? Ah, no, llevarse bien con la persona Gente de Pinar, historias de vidas, tu vida entre ellas Y tengo ahora a dos pinareños muy talentosos No han formado un dúo, al menos de manera oficial todavía Pero me dijeron hace algún tiempo que estaban soñándolos Se trata de J. Lou y de J. Miló Incluso tienen algo que ver en cuanto a los nombres y sobre todo en cuanto a la música Pinareños de cuna y bienvenidos al programa ¿Cómo están los demás? Yo contento de que nos acompañen hoy en el programa ¿Cuántos años tiene cada uno viviendo en Pinar del Río? Bueno, yo desde que tengo uso y razón Por eso naciste aquí ¿Cuántos son ya? Yo igual, igual Bueno, yo 27 de abril Y yo 28 27 y 28 años Y ahora pertenecen a la asociación de hermanos AIS Vamos a decir al público de Pinar del Río Exactamente en qué consiste la vida profesional de los dos aquí en Pinar del Río Bueno, en mi caso yo me gradué de licenciado en educación de biología y química Pero bueno, ya terminé mi servicio social y me dediqué por completo O sea, me estoy dedicando por completo a la música ¿Quiere decir que hubo como una especie de traición a las ciencias? No, me gusta, pero más me gusta la música Aquel también es un traidor, ¿no? No, todavía no, porque tú vistes la bata blanca todavía, la portas Soy médico de profesión, soy fisiatra de especialidad y bueno, pero otra de mis pasiones es la música y aquí estamos por eso ¿Cuándo decidiste que podías hacer terapias para el público con la música también? No solo con las manos y con tu disciplina? Desde que estaba en la carrera, desde que empecé en la carrera y siempre tuve atracción por los instrumentos, por componer, por crear y desde ahí bueno, decidí emprender este camino Yo sé que los padres de ustedes han tenido mucho que ver en toda la historia de los dos Pero cuando uno llega a la casa y comunica a los padres Papá, mamá, yo no voy a hacer la carrera por la que ustedes se han sacrificado tanto Yo quiero ser artista ¿Qué puede pasar en un hogar cuando eso se dice? En el caso de ustedes, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo se enfrentaron a eso? Muchacho Se formó en la casa En mi casa tuve, te voy a ser sincero, en el segundo año intenté cambiarme de carrera para medicina Esa idea loca, no sé de dónde surgió, pero bueno Loca al fin la desechaste, ¿no? La deseché, ya en tercer año, después de haber sido en primer año de la universidad, premio nacional de la Asociación Hermanos 6 Ya yo quería dejar por completo la universidad Yo estaba buscando una justificación para dejar la carrera y dedicarme por completo a la música Y eso fue desde el tercer año hasta que me gradué Una de todos los años ahí, mis padres una constante Negándose tus padres Exacto ¿Y ahora que te ven hecho ya un músico? Bueno, ellos contentos Mi mamá de hecho no quería que dejara la educación, mi papá sí Me apoyó, me dijo Adelante, por delante Me apoyó totalmente con la música ¿Y en el caso suyo, doctor? En el caso mío, bueno, tengo que decir sinceramente que siempre recibí el apoyo por parte de mis padres O sea, no hubo conflicto de ningún tipo No, conflicto no hubo, obviamente, ellos siempre trataron de guiarme en cuanto a terminar Y terminar lo que es la carrera y luego la especialidad Pero siempre apoyando desde un principio esta pasión que es la música En el caso de J. Milo me dijo en un programa Todo Música hace algún tiempo Que sí se puede triunfar desde Pinar del Río Él al menos está luchando contra viento y marea Pero yo quiero saber si mantienes esa idea Si la cambiaste ¿Y qué piensa también tu compañero? Totalmente, yo creo que sí ¿Totalmente que la cambiaste o no? No, 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 para nada, no la he cambiado Yo creo que sí, que totalmente se puede hacer una carrera desde tu propia tierra Siempre y cuando te la proponga Se hace, a veces no, creo que siempre se hace complejo ¿Y en el caso tuyo, qué piensas? Yo pienso igual que Milo Es verdad que a veces se hace más complicado desde aquí Pero bueno, lo estamos intentando Y es lo que queremos, es la meta final Lograr hacer música desde nuestra provincia La están haciendo y de hecho en el caso particular tuyo J. Milo Llegaste incluso a presentar ya tu disco En la sede nacional de la Asociación de Hermanos Aís en La Habana Y yo tengo una invitada especial que es Yanexi Ariste Que yo sé que es tu amiga Que es una especialista en la provincia de Pinar del Río Una especialista en arte Y ella quiere venir a decirle al público pinareño Lo que este hueltabajero viene logrando desde su punto de vista Porque ella también se dedica a la crítica Así que muy buenas tardes, bienvenida a Yanexi Una mujer que estuvo en el programa pasado En el verano anterior como invitada ¿Vas a darle tú el asiento? No, 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 si tú eres invitado también de honor Siéntese por aquí Gracias Yanexi, cuéntanos En el caso tuyo, desde tu visión ¿Qué le aporta este pinareño al arte joven de Vuelta Abajo Desde la Asociación de Hermanos Aís? Bueno, muchísimo Primero, él es parte del ejecutivo nuestro O sea, forma parte del equipo De la presidencia, del comité organizador Que está siempre tomando decisiones Sobre la vida orgánica de la asociación O sea, como parte del ejecutivo Él también es un joven que decide Pero como artista Es una persona muy creativa Y es alguien a quien A mí me gusta decir Que puede ser ejemplo Porque tiene una característica Como la tiene Yale también Que no la tienen todos los jóvenes Y es que son gestores de su propio arte Exacto, son promotores también Algo en lo que tiene que querer un artista en su arte Para poder llevar esa creación hacia adelante Él que ha sido tan fiel a los surcos Al campo A lo puramente pinareño ¿Quisieras destacar algo en relación con eso tuya, Nexi? No, este poder de autogestión Que tienen nuestros jóvenes Uno lo tiene todos, todos los creadores O sea, en estos tiempos no basta con tener talento Uno también tiene que saber promocionarlo Promocionarlo en los medios de comunicación Promocionarlo en las redes sociales Y ellos, los dos, lo han logrado Lo han logrado y lo seguirán logrando Con esto que tú estás diciendo Yo creo que se corrobora esa tesis De que sí se puede ser profeta en su tierra Siempre y cuando sean capaces de luchar contra viento y marea Porque hay que luchar contra viento y marea Pero no solo en Pinar del Río En cualquier parte del mundo pasa, ¿no? Un ejemplo de eso eres tú Y un programa de todo Bueno, pero hoy no soy yo Hoy son ustedes Que es lo que me gusta Que la gente vea cuánto se batalla Y cuánto se tiene que hacer para poder llegar Y que como tú decías Se tiene que tener talento Sin talento no hay triunfo Pero sin batallar y sin luchar Tampoco hay triunfo Porque tienen que creer en ustedes Esta es una condición que tiene el pinareño O el pinareño pasa trabajo con esto De creer en sí y luchar por lo que hace Yo creo que eso es algo de nuestra tierra Yo creo que nos pasa No solo a nosotros Sino a todos los que no vivimos en la capital Pero bueno, me parece que a nosotros Nos cuesta un poquito más Siempre Pero es que también se cree Que el que vive en la capital La tiene fácil Y no es así El que vive en el centro del Vedado Tiene que luchar muchísimo Lo tiene todo más cerca Eso sí Pero llegar Siempre cuesta mucho trabajo Pinar del Río para ustedes En una sola palabra Amón En el caso tuyo Adria Y tú te unes a ¿Yo? A los adjetivos O a los términos Arte Arte Pinar del Río es arte Y lo estamos demostrando aquí Y también Pinar del Río Es reunión de gente buena De gente que lucha Y que cree en sus sueños Y sobre todo Gente que está dispuesta A luchar por esos sueños Así que para estos dos invitados Y que se extienda también Para esta otra invitada Del verano pasado Porque fue anfitrión aquí también Fue protagonista El aplauso de todo este estudio Donde tenemos también Al público Pinar Que poco a poco Esa parte del público Irá pasando acá Felicidades por la obra Mucha suerte Éxitos Gracias Sigan luchando en Instagram En Facebook En todas las redes En televisión Por radio En teatro Donde quieran Gracias por la invitación Y viva la gente de Pinar Mil lasañas Mil historias Que contar Gente de Pinar Gente de Pinar Buena gente Así es la gente De Pinar Gente de Pinar Gente de Pinar Buena gente Así es la gente De Pinar Gente de Pinar Bueno Alejandra Está pasando trabajo Para sentarse aquí Pero no importa A ver te ayudamos Alejandra ¿Verdad? O tú acomódate Como tú quieras Si es más difícil Si quieres te quedas de pie No importa Por aquí que te apoyen Bueno tengo aquí Al proyecto Con amor y esperanza De Pinar del Río Algunos de los integrantes De ese proyecto En la provincia De Pinar del Río Voy a presentar Sobre todo Al profesor En este caso A Guillermo Pérez Bienvenido ¿Cómo está Guillermo? Muy bien ¿Quiénes son todos ellos? Porque mi amiga Alejandra Está aquí Que es a la que yo más conozco Pero los demás ¿Por qué no me los presentan? Bueno bien Está Guillermo Mila Bienvenida ¿Cómo te sientes? Bien Y yo contento De que tú estés aquí ¿Quién más tenemos? ¿Quién más? ¿Tocayo mío entonces? Sí ¿Estás contento? Estoy contento Qué bueno que estás en el programa ¿Y quiénes son Estas damas que nos acompañan? Las Madres Que es un puntado fundamental Dentro del desarrollo Del proyecto Y es un apoyo fundamental Para ellos también Nosotros hoy Queríamos que estuvieran aquí Algunos representantes Del proyecto Con Amor y Esperanza Que es realmente Una agrupación De mucho prestigio En la provincia De Pinar del Río Porque desde aquí El maestro Jesús Carrete Coralina Que han sido Los pilares fundamentales Han convocado a padres De personas que viven Con síndrome de Down Y han logrado Hacer una creación maravillosa Y después Eso se extendió A otros niños A otras personas Y como ustedes Están apreciando Y hemos hecho A través de la televisión En Pinar del Río Han podido contactar Ustedes con todos Esos corazones Muy creativos En la provincia nuestra En particular Usted está trabajando Como profesor También Dentro de la agrupación Dentro de la agrupación Profesor de danza Principalmente Danza folclórica Y danza de raíces Folclórica Campesina Danzas populares Y también Hemos integrado A formación Según sus características Y sus deseos De hacer También Algo de expresión Corporal Dentro de la música En función De lo que ellos Pueden representar Ustedes los tres Nacieron en Pinar del Río ¿Verdad? Sí ¿Es así? ¿Dónde naciste tú? ¿Se te olvidó? ¿Dónde naciste? ¿Eh? En Pinar del Río ¿Se te olvidó? Bueno ¿Tú naciste en Pinar del Río? Si me lo dijiste allá afuera Pero no importa Yo te lo recuerdo ¿Y qué tú aprendiste Recientemente En el grupo Que tú me contabas Que estabas tan contenta? Yo estoy Contenta ¿Por qué? Porque estoy Guillermo Porque me enseñó A bailar Ocho O sea que tú bailas Ocho Y de hecho Aquí en la televisión Transmitimos imágenes tuyas Recientemente bailando Ocho ¿Te fue muy difícil Aprender a bailar? ¿No? No sé No sabes Pero lo hiciste muy bien Porque te han aplaudido Mucho donde tú has sido ¿No es cierto? ¿Por qué estás tan contenta Así bailando Como Ocho ¿Por qué? Porque Ocho Ocho es la patrona De Cuba Ocho es la patrona De Cuba La santísima virgen De la caridad del cobre Y tú estás bailando A su ritmo ¿Verdad? Y eso te queda precioso Con un traje amarillo ¿No? O es un traje azul ¿De qué color? El traje de color El color Amarillo Amarillo Y entonces lo haces Con mucho ritmo ¿Verdad? Y eso te alegra la vida Te hace sentir feliz Y en el caso tuyo ¿Qué haces en el proyecto? Cuéntaselo a la gente ¿Qué haces en el proyecto? Baila ¿Bailas también? Sí ¿Y no pintas? ¿Y cantas en algún momento? Sí, a veces Mi canción ¿Cuál es tu canción? De Shakira Ah, Shakira ¿Tú eres fanática de Shakira? Sí ¿Y tu profesor En este caso Tu profesor de baile Y el resto de los maestros ¿Cómo son contigo en ese proyecto? Soy Caliño Yo sé que lo mucho Guillermo ¿Guillermo es bueno? Sí ¿Por qué estás bueno? No te regañas Si te equivocas No Todo lo contrario Te apoya mucho Y en el caso tuyo Mi tocayo Cuéntame Este proyecto a mí Me gusta hacer cosas Me gusta pintar Me gusta ganar El proyecto El parabote O Guillermo Guillermo me dice El parabote Dice Guillermo Si el parabote está mal Si el sal está mal Vamos a ir otra vez Vamos a ir O sea ¿Los hace arrepentir Para que vayan aprendiendo Poco a poco? Aprendiendo Y ¿Y te gusta que te aplaudan Cuando actúas? A mí me gusta Me paga A mí A mí me gusta A mi padre Y en el caso De carrete ¿Cómo es carrete Y cómo es coralina? Yo quiero poner un padre Yo quiero poner un padre A él Me quede mucho Me cena La pistán Y él me cena Cosa Todavía me pasa Muy bien Todavía faora O sea Que estás aprendiendo Muchísimo Por lo que yo veo Muchísimo Y qué significado Tiene para Pinar del Río En el caso de los padres Contar con un proyecto De este tipo Vamos a comenzar Por aquí Es un proyecto Muy maravilloso Por los niños Me siento muy contenta Porque han aprendido Muchos niños ¿Cuánto usted ha visto Que se ha desarrollado Su hija Desde que forma parte De este proyecto? Por lo que ha aprendido A dibujar cantidad Y ya sabe bailar Ocho Fíjate que no te has puesto Ni una vez La mano en la cara O sea Que la pena La dejaste Fuera del estudio Ya eso se acabó Ni una pena más Que tú eres un artista Y en el caso suyo ¿Qué importancia Tiene para Pinar del Río El hecho de que Contemos aquí en Vuelta Abajo Con un proyecto De este tipo Que ha expandido Todo su poder Al resto del país? Bueno mira Estos niños Se sienten muy contentos A la vez que están En el proyecto Porque todo es Como se dice Como el nombre Amor Para ellos Todo es amor E incluso Ellos se extrañan Entre sí Cuando se pasan Unos días Que no se ven Funcionan como una familia O sea Se ven cada cierto tiempo Funcionamos como familia ¿Cada cuántos días Más o menos Se ven ustedes? Dos o tres veces A la semana Dos o tres veces A la semana Y si no se ven Por supuesto Se sienten mal Y les gusta reunirse ¿En qué horario? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Cuándo es? A un mes Ahí pico A la tarde Por la mañana Por la mañana Generalmente por la mañana Y en el caso suyo ¿Cómo ha sido la experiencia Con su hijo Aquí en Pinar del Río? En el caso nuestro Con el proyecto Hemos logrado Darle continuidad Al papel de la escuela A través del proyecto Y por la edad En que tienen los niños Después de los 18 años Que ya no están en la escuela Seguimos incluyéndonos Nos favorece Porque seguimos incluyéndonos En la sociedad Por eso Por una de las cosas Que más abogamos Por la inclusión social Y por el desarrollo Que tienen ellos En la sociedad Yo los felicito En nombre del colectivo De la televisión cubana En Pinar del Río En nombre de la provincia completa Porque esta es una labor De titanes El hecho de hacer Que estos niños Puedan integrarse A la sociedad Y seguir aportándole No solo al territorio nuestro Sino a todo el país Pinar del Río Para ustedes Donde han nacido Donde han hecho esta carrera Donde están haciendo este trabajo ¿Qué significa este lugar del mundo Felicidad? Felicidad Felicidad ¿Me dice usted? Solidaridad Solidarios también Esto es un ejemplo De gran solidaridad Profesor Sí, amor Amor Y solidaridad Pues los pinareños somos así Gente buena Con mucho amor Solidarios Y haciendo tantas obras maravillosas Como esta Que hoy te presentamos En tres tiempos Tres rostros Cuando mejor periodismo hacemos Es cuando estamos en contingencias Miradas a las palabras La televisión cubana En Vuelta Abajo Presenta esta producción Con el objetivo De probarle al mundo El orgullo que sentimos En Vuelta Abajo Por haber nacido aquí Gente de espinar Para nosotros Ser gente de espinar Significa compromiso Arte Fuerza de voluntad Y muchas cosas buenas Y lasañas Mil historias Que contar Gente de Pinar Buena gente Así es la gente De Pinar Gente de Pinar Gente de Pinar Maravillosa Así como tú Que seguramente tienes Miles de historias Que contar también La televisión cubana En Vuelta Abajo Para este verano Ha preparado La tercera temporada De Gente de Pinar Que hoy está llegando A su cierre Y queremos terminar Con una agrupación Que no podía faltar Porque son pinareñas De corazón Pero con una obra Que va mucho más allá De las fronteras De este territorio occidental Yo no sé Cómo se las arregla Esta amiga mía Que está en el centro Bueno dije ya Que era amiga mía Ella con lo mal Que está Cómo viene a la televisión Si siempre dice Que se siente mal Yo no he dicho eso Luis Ah ya sabía yo Se le ve muy bien O sea que no sé Dónde están los malestares ¿Cómo estás? Se te ve preciosa Cantando mejor cada día Alcanzando primer nivel En una evaluación Que hace mucho tiempo Tenías el primer nivel Y lo tenían ustedes O sea no había que evaluar Están más que evaluadas Por la vida Y por el arte Y además contentas De estar aquí Por supuesto Yo supongo Aunque tú y yo Seamos enemigos Y no nos llevemos Tú lo estás diciendo tú La gente se está enterando Por ti Bueno pero imagínate Porque tú lo has dicho también No no siete años Nos amamos indudablemente Y por eso está aquí Vocal Universo ¿Cuándo surgió este proyecto? Jacqueline Que es más joven Quirela Bravo Tiene la receta bien copiada ¿Cuándo nació este proyecto En Pinar del Río? Ay en 1997 ¿Cómo se te ocurre En la Universidad de Pinar del Río Crear esto Que ha sido tan maravilloso Que se convierte En uno de los cuartetos Más importantes de Cuba? Bueno en realidad La idea fue De la doctora Marisa Lescano Que aunó A otros doctores A Vivian Frontera Después a Carlitos Que es trompetista Que después entró Otro médico En fin Fuimos a un cuarteto de médicos Durante dos años Y después empezamos Un poquito a desmembrarse Hasta acá Y pues hemos logrado Llegar hasta acá No exactamente con médicos Pero con músicos ¿Tú contagiaste a tu hija Con eso? ¿O fue ella Que poquito a poco Te fue dando señales? Porque ella trabajaba En el Coro Nacional Con Dignaguerra Estuvo trabajando Con Almendra En el lírico O sea que pasó Por muchos lugares Y finalmente terminó contigo Sí Porque ella en realidad Siempre estuvo Desde fuera Pues nos iba ayudando Con su experiencia Por supuesto Y de alguna manera Siempre fue guía Dentro del cuarteto Hasta que finalmente Se decidió Voy a dejar todo Lo que tengo en La Habana Y vengo para acá Porque el universo Necesitaba de ella Pero esto es contagioso Porque tú seguiste Contagiando a personas Y miren para acá Miren que belleza De mulata ¿Verdad? Que mujer más bella Caribeña Latina Y además Y que energía ¿Cómo te uniste En Pinar del Río A esto? ¿Cuándo te diste cuenta De que ese era tu camino También como pinareña? Mira es una historia Simpaticísima Porque yo creo Que la vida Nos tiene destinado Algo Y no No te puedo decir Que no estaba Para estar Porque si estaba Para estar Valga la redundancia Y nosotros nos conocemos Hace mucho tiempo Yo admiraba a Analia Almendra Que los conocí Porque fueron mis maestros En la escuela Cuando estudié Aquí en Pinar del Río Y por azar De la vida Y por avatares Del destino Analia necesitaba Alguien Así Corriendo Y dijo Ah pero si mira Y me tenía la mano Y no se había dado cuenta Y me llamó Y le dije Bueno dale vamos Yo siempre había querido Hacer voces Porque me encanta Cantar desde que Tengo gusto De razón Pero realmente Soy bajista De formación Entonces por eso Fue que me buscó Por mi vertiente De bajista Pero te pasa entonces Como a Vania Borges Que me dijo en un programa Yo soy instrumentista Y no cantante Yo le digo Quien te lo cree Donde digas eso Que tú eres cantante No te lo cree Ni el médico Hay que ser músico Hay que ser músico Con eso es suficiente Exactamente El hecho de crear Un cuarteto Tan bueno en Pinar del Río Que ahora son Un cuartrío Un cuartrío Porque están trabajando Ahora mismo aprovechamos La ocasión Para hacer la convocatoria De la cuarta persona Que quiera entrar Que se quiera sumar Ya lo saben Los que canten Y canten bien Pues vengan Para hacerse audiciones Seguramente ¿Verdad? Sí, sí Contáctenlas A través del centro De la música O a través de la televisión Y nosotros buscamos El contacto Pero ¿Cómo se logra Tanto Una carrera Importantísima Desde Pinar del Río Y además ¿Cómo logran Quitarle los premios A medio mundo Y traerlos Para Pinar del Río? ¿Cómo es eso? Mucho trabajo Luisa Mucha tenacidad Mucha tenacidad Muchas horas De trabajo En la computadora Muchas horas De estudio Muchas horas De hacer arreglos Y mucha exigencia Esa es la clave Vamos a demostrar Y yo tengo mucho humor Mucho humor también Sin eso no se puede Al menos yo no puedo Se van a ir de aquí Sin cantarme algo Aunque sea un pedacito Me descubriste Estoy enferma de la garganta Está enferma de la garganta Está enferma de la garganta Y oigan como habla No van a hacer nada Ni un pedacitico Bien chiquitico Él no avisa Cuando va a hacer las entrevistas Claro que no Si le aviso no viene Me dice que está mal Nada La luz La luz Que en tus ojos arde Si los abres amanece Cuando los cierras parece Que va muriendo la tarde Cuando los cierras parece Que va muriendo la tarde Y eso fue en vivo Aquí nadie dobló Eso fue directamente ahora No estaba preparado Nadie ensayó Oigan que maravilla ¿Verdad? Esto merece un aplauso ¿No crean ustedes? Un aplauso enorme Para Vocal Universo Pinar del Río En una palabra Para nosotros Ustedes son un tesoro Nuestro Y de Pinar del Río Aunque vayan a otras tierras Y viajen el mundo Pero son un tesoro de aquí Pero para ustedes Pinar del Río Nobleza Sonrisa Esperanza Esperanza Vengan todos por favor Todos aquí al ser Todos los que han trabajado En este programa Hoy cerramos la temporada De este verano Y gente de Pinar Se quiere despedir Brindando un gran aplauso A todos aquellos Que han hecho esta producción A todos los invitados Que hemos tenido En cada una de las transmisiones Anteriores Y deseándoles Que sigan luchando Por los sueños Que sigan poniendo Muy en alto El nombre de nuestra provincia Porque nacimos aquí Para orgullo Para orgullo De cada una de estas personas No estoy equivocado ¿Verdad? Para nada Por supuesto que no lo estoy Vamos a dar un aplauso A Pinar del Río A ustedes todos Y vuelvan El próximo verano Decimos a coro Gente de Pinar ¿Saldrá bien? Yo digo uno, dos y tres Y nos despedimos Hasta el próximo verano Con otra producción especial De homenaje a la gente Que nació aquí Una producción De la televisión cubana Que tiene como nombre Uno, dos, tres ¡Gente de Pinar! Chao Aplausos a todos Gente de Pinar Gente de Pinar Mil lasañas Mil historias Que contar Gente de Pinar Gente de Pinar Buena gente Así es la gente De Pinar Gente de Pinar Gente de Pinar Buena gente Así es la gente De Pinar Gente de Pinar ¡Gente de Pinar!